Vamos a ver si cantamos con gracias Seré en quererte, seré en quererte Seré en quererte, segundo Marco Antonio Yo le mi alma, segundo Marco Antonio Seré en quererte Seré en quererte, cabista de Cleopatra Yo le mi alma, cabista de Cleopatra Se dio la muerte Y de ese modo Y de ese modo tú serás Cleopatra Y de ese modo tú serás Cleopatra Yo, Marco Antonio Y en el puente del Suazo Desafinando a Ciclana Y en el puente del Suazo Yo he visto Una niña muy blanca Con mucha pena Llorando Yo he visto A una niña muy blanca Con sentimiento Llorando Viendo la llora con pena Que tienen ley Pregunté Pasa Y al verla llora con pena Mi novio a mí me ha dejado Porque yo no soy morena Porque yo no soy morena Mi novio me ha abandonado Porque yo no soy morena Vente, vente conmigo Vente a la mar Que la brisa te ponga más broncea Si como eres de blanca Tú eres mujer de buena Vente, vente conmigo Blanca o morena Blanca o morena